Ya sé que a veces no podemos estar trabajando y protestando, pero yo creo que se lo merecen nuestros compañeros Margarito Martínez Esquivel y toda nuestra compañera Lourdes Maldonado y todos los compañeros que siguen siendo asesinados y en la impunidad total del presidente. Efectivamente, estos son los cinco colegas que en lo que va del 2022 han sido asesinados. Todos a la misma voz, presentes. José Luis Gamboa. ¡Presente! Margarito Martínez Esquivel. ¡Presente! Lourdes Maldonado. ¡Presente! Roberto Toledo. ¡Presente! Eber López. ¡Presente! Gracias compañeros y ahora sí pues me imagino todos vamos a seguir trabajando y dándole voz a los diferentes tipos de manifestaciones que como la de hoy nosotros expresamos aquí. Muchas gracias.